Hola, hola a todos. Estamos aquí para realizar la segunda cápsula de Primus Grimald. Esta cápsula va a estar enfocada en calentamiento para una sesión de entrenamiento de tren superior. Por lo tanto, vamos a hacer harto ejercicio, obviamente, de tren superior. La semana pasada, en la cápsula pasada, nos han preguntado harto por las poleras que tenemos nosotros. La que estoy usando yo ahora es la polera conmemorativa del noveno título de la Liga Nacional de Linares. Y claro, yo estoy con la polera en juego. Y las que están atrás de la pared son distintas poleras de las ligas nacionales, incluyendo también la del torneo sudamericano que se realizó en Linares, donde Linares representó a Chile. Así que es pura motivación para nosotros tener todos estos elementos rodeándonos. Sí, vamos a partir bien motivados con esta cápsula. Recuerden que todos estos ejercicios que nosotros hacemos son supervisados por nuestro preparador físico, Tomás Landerer. Así que vienen aconsejados por un profesional, que eso siempre es importante. Y bueno, vamos a partir. Eso, vamos a hacer 10 ejercicios. Esteban va a hacer el primero, después yo hago el segundo y así nos vamos a ir hasta llegar hasta el ejercicio número 10. Vamos a hacer todo por distintos tiempos, distintas cantidades, así que les vamos a ir contando. El primero es el perro gato segmentado. Es un ejercicio que se hace de forma muy lenta, en el cual tratamos de encorvar la espalda muy lento, pensando vértebra a vértebra. Y de esa forma podemos ampliar el rango de toda nuestra columna. Subimos y después bajamos vértebra por vértebra de forma lenta, muy enfocada en la zona que estamos trabajando, que es la columna. Y lo vamos a hacer 5 veces hacia arriba y 5 veces hacia abajo. Para el segundo ejercicio, Marco va a hacer una plancha, tocándose los hombros opuestos con el brazo que hace el ejercicio. Importante mantenerse bien recto, apretar mucho los abdominales, para que la posición de la plancha sea estable. Ojalá no mover mucho, lo mínimo posible las caderas al hacer los movimientos. Y siempre, al igual que en la cápsula anterior, los movimientos tienen que ser bien controlados. El tercero, dislocación de hombros. Para eso, ustedes pueden ocupar una toalla, un palo de escoba, ojalá algo elástico. Nosotros acá tenemos un elástico que es lo ideal. Y vamos a llevar los brazos atrás, manteniéndolo lo más estirado posible, de forma muy lenta en la transición. Que se abra mucho el pecho, que se abra la espalda cuando estamos adelante. Esa transición es difícil, por eso es que tiene que ser un elástico, idealmente. Y vamos a hacer 8 repeticiones, hacia adelante y hacia atrás. Importante mantener la respiración. Así que ya estamos con los hombros bien calentitos. Ahora vamos a hacer un pull apart, o un empuje hacia el lado. Esta tiene que ser con elástico, obviamente, porque nos tiene que dar la resistencia para nosotros hacer el movimiento. Así que, ojalá tengan un elástico en la casa. Importante mantener la posición, más o menos unos 90 grados. Y buscar el movimiento, abrir los brazos, para que el trabajo se concentre en la espalda, en la zona de la escápula. Mantener los hombros abajo. Para que el movimiento sea bien, específico. Excelente. También 8 repeticiones. Hay un pajarito que está dando vueltas por aquí. Se nos metió al gimnasio. Así que, apenas terminamos, lo vamos a sacar sano y salvo. 8 repeticiones. Y aquí ya, la zona de hombros, va a estar ya más cansadita. Ahora, el siguiente ejercicio que va a mostrar Esteban, es un supino, o una flexión de brazo, en tres posiciones. La primera posición va a hacer una yega, en la cual Esteban va a levantar sus brazos, va a despegar el pecho del suelo y va a subir un poco sus pies. Mantiene 1 o 2 segundos, baja. Y la tercera posición es una W, que hace con los brazos. Lo mismo, sube, haciendo como una plancha, un puente, baja. Y eso lo vamos a repetir 5 veces. Pasamos al siguiente ejercicio. Es un push hindu, un empuje indio. Indio se podría decir, si lo traducimos. Acá tenemos que hacer una posición de 4 apoyos. Al ir hacia atrás, estirar bien la zona de hombros. Y intentar tocar con el talón lo más cerca posible del suelo, para que se estiren también los distritos ideales. Vamos hacia adelante. Arrastramos el pecho por el suelo. Y terminamos en una posición elongando harto la zona abdominal. También son 8 repeticiones. Al igual que en todos los ejercicios, siempre el movimiento va a ser controlado. Siempre tenemos que darle harta importancia a la ejecución del movimiento más que a la velocidad. Porque eso nos va a hacer trabajar mucho mejor. Ahora, premanca la isométrica. Vamos a necesitar un mancuerno, voy a hacerlo yo. Un reloj. Vamos a ocupar las mancuernas para la tomada. Que quedemos un poco separados del piso. Vamos a ocupar cualquier peso en sus casas. Y vamos a bajar 20 segundos. Ustedes lo pueden hacer con cualquier peso que sea similar en cada mano. Vamos ya. Ahora, ahora van a tener siempre los cobos en el aire. Bien firmes los pectorales. El resto del cuerpo apoyado. 10 segundos. Mantenemos, mantenemos. Una posición en diagonal. Ojalá el peso que tengamos. 19, 20. Y vamos a hacer ahora una apertura. El siguiente ejercicio también es isométrico. Significa que es de mantención en la posición del ejercicio. Vamos a hacer el reloj. 20 segundos también aquí, idealmente que el peso sea más livianito. Para que podamos mantener la posición el tiempo completo. 1, 2, 3. Tenemos que abrir bien los brazos para que todo el trabajo se concentre en la zona pectoral. Son ejercicios que queman mucho al mantenerlos, pero activan también. Y eso obviamente es lo que estamos buscando para quedar preparados. 19, 20. Vamos con el penúltimo ejercicio. Un vuelo posterior. Vamos a ocupar los mismos discos, nosotros de 2 kilos. Ustedes lo pueden hacer con lo que tengan a mano ahí en las casas. Son otros, sí. Claro. Bajamos a 4 y 4. Bien. Bajamos a una posición. Ojalá la espalda lo más horizontal posible. Y subimos lento. Acuérdense de hacer estos trabajos de activación lento. Bien enfocado. Acá estamos trabajando la escápula, el hombro. Y subimos 4 tiempos. La espalda firme. Los abdominales también firme. Y eso nos va a ayudar a apretar un poco la zona lumbar. Pasamos al último ejercicio. Es una plancha con movimiento adelante y hacia atrás. Partimos desde la posición de la plancha. Con los brazos bien abajo del hombro. Y caminamos 3 pasos hacia adelante. Perfecto. Siempre manteniendo la posición, apretando mucho los abdominales. Y luego 3 pasos hacia atrás. Repetimos. Como les digo, fuerza en los abdominales. Las caderas que se muevan lo menos posible. El ejercicio estamos buscando que sea bien concentrado en la zona. Van a alcanzar los hombros. Van a alcanzar los abdominales también. Por mantener la postura. Perfecto. Estamos listos con esto. Ya deberíamos estar bien entrados en calor. Y listos para comenzar una sesión de entrenamiento fuerte de tren superior. Recuerden siempre, como les dije al principio, estos ejercicios son gracias a la ayuda de nuestro preparador físico. Él lo envía. Vamos a estar intentando seguir con estas cápsulas. Mostrarles diferentes tipos de ejercicio. También mostrarles algo del voley, playa, que es lo que nosotros hacemos. Y, bueno, estén atentos porque quizás una de estas cápsulas también puede venir con algún concursito para toda la gente de Linares. Y quizás una de estas poleras que ustedes están viendo, las podríamos regalar. Importante también mantener buena hidratación. Estar siempre con su botellita ahí con agua o con algún hidratador. En nuestro caso, el Gatorade. También una buena alimentación. Tentar de alimentarse, ojalá, una media o una hora antes del ejercicio. Para no estar con la botita muy pesada. Y nada, o disfrutar, motivarse. Y los invitamos a que se suben a estas campañas que está haciendo la Corporación de Deportes de Linares. Y nos vemos la próxima semana, en la tercera cápsula. Un abrazo. Un abrazo, un saludo a todos en Linares.